accionista de square walk nix presiona al presidente de la compañía sobre su relación con sweet baby incorporate y recibe una respuesta negativa no por nada yo le llamo y le puse el mote aquí en el canal a square nix como square walk nix porque esta compañía otrora japonesa se ha doblegado a la agenda de la corrección política en occidente y mis amigos le a un accionista le ha hecho una pregunta una pregunta directa y se le fueron por la tangente lo más preocupante y es lo central aquí es que da una respuesta tácita perfectamente expresa según se informan reciente reunión de inversores square walk nix un accionista presionó directamente a la empresa sobre su relación con la notoria agencia de consultoría de diversidad de videojuegos sweet baby incorporate mis amigos para quienes no sepan quién es sweet baby incorporate coloquen en la lupa de mi canal aquí en youtube sweet baby y se van a dar cuenta qué belleza hermosura es esta compañía este evento llamó la atención del público por primera vez gracias a uno de los asistentes aparentes a la reunión arroba mitsuzu un blogger y youtuber japonés que se especializa en analizar datos del entretenimiento que van desde las cifras de ventas de videojuegos hasta el aumento de la popularidad de los bitubers según el autodenominado entusiasta de las reuniones de accionistas como está descrito en su perfil de x y traducido automáticamente a través de google translate en la parte de preguntas y respuestas de los accionistas de la reunión el actual presidente de square enix square walk nix para los amigos takashi kiryu presionó sobre una serie de temas difíciles entre ellos y la falta de nueva información sobre dragon quest 12 contribuyó a las pérdidas recientes o eran sus objetivos de ventas futuros y cómo planeaban proteger sus obras de derechos de autor para que no fueran utilizadas por herramientas de generación de inteligencia artificial entre los temas entre estos temas se encontraba la relación actual de la empresa con sweet baby incorporate a lo que un accionista había preguntado pregunta tan maravillosa y oportuna abro comillas personalmente estoy contento con el cambio de cantidad a calidad espero que salgan buenos títulos en el futuro me preocupa la consultora canadiense sweet baby incorporate square enix figura como cliente pero hay realmente una transacción allí qué tipo de transacciones seguirá siendo haciéndolo en el futuro cierro comillas mis amigos no les parece que ha sido una maravillosa pregunta como un accionista preocupado por sus dineros hace semejante cuestionamiento yo quiero que ustedes me digan en este punto del vídeo escriban ya en la caja de comentarios si les parece una gran pregunta o si no y ahora sí continuemos entonces en respuesta el presidente kiryu se negó a responder la pregunta directamente y en lugar de ellos se desvió asegurando al accionista el futuro de square enix dijo el sinvergüenza abro comillas me gustaría abstenerme de hacer comentarios específicos sobre clientes individuales ya mis amigos de ahí en adelante no hay necesidad de terminar de escuchar su respuesta ya el tipo dijo son clientes ya está fin de la discusión square wognix no va a rectificar va a seguir sacando juegos progres va a seguir utilizando marcas exitosas para refundirlas y va a seguir doblegándose a las pretensiones u occidentales ya está no hay nada más que decir esas fueron las palabras del tipo vuelvo y las pongo aquí no quiero o me gustaría abstenerme de hacer comentarios específicos sobre clientes individuales suite baby es un cliente suite baby seguirá siendo cliente porque si no les echan a los de la moto mis amigos qué cosa tan berraca como todas estas compañías les da miedo tener pantalones y decir no no nos vamos a doblegar o mejor aún si hay un público objetivo vamos a destinar unos recursos en base al estudio de mercadeo que hagamos para satisfacer las necesidades de ese público objetivo que consideramos no está siendo escuchado pero nunca nos vamos a atrever a poner un montón de presupuesto traicionar a nuestros clientes de toda la vida transformándole sus marcas favoritas poner maricadas de la inclusión no tienen pantalones porque repito es como que si todos estuvieran amenazados de muerte ninguna compañía a ver yo dueño de una compañía yo haría eso si hay un público objetivo y hay una oportunidad de negocio ahí hombre yo yo voy a voy a hacer una inversión pero en base al posible retorno que voy a tener pero no me voy a poner a traicionar a toda la gente como pasó con force walking que pusieron un juego poco súper pesado molesto aburridor terrible invirtieron un montón de dinero tan suicide squad se acuerdan en suicide squad invirtieron un montón de dinero llamaron a los consultores de sweet baby incorporate se encargaron de meterle mano se encargaron de humillar a todos los superhéroes masculinos y perdieron un montón de plata como carajo yo dueño de una compañía me pongo de loco y a sacrificar el valor comercial de mi compañía por un mercado que hombre es minoritario es que por eso se le llaman minorías minoría no es mayoría elemental mi querido Watson pero aún así esta gente insiste en seguir jodiendo todos sus títulos los juegos seguros son en parte la razón por la que los esfuerzos de sweet baby incorporate y Square Enix por lograr la DEI han sido denostados en lugar de simplemente evitar la ofensa en torno a un tema determinado la diversidad de equidad e inclusión exige que dicho tema se presente como particularmente especial a menudo de manera poco realista por eso nunca va a funcionar esas narrativas porque están presionando forzando cambiando y eso se ve antinatural dentro de una dentro de una historia o dentro de un guión ahí mismo choca eso ahí mismo uno nota cuando están presionando y vuelven una franquicia o una marca o una IP agenda política eso es lo que es lo que se transforma todo esto entonces combine ese sentimiento con un mal guión y lo que generalmente resulta son personajes historias que parecen una tribuna en lugar de entretenimiento y cuando la jugabilidad también resulta ser mala como se vio en Suiza The Squad Kill de Justin Leak influenciado por Sweet Baby puede ser difícil no imaginar que el dinero y el tiempo gastados por el estudio en los esfuerzos del estudio de consultoría se habría empleado mejor en mejorar la calidad de sus productos reales es que el problema es que eso no lo van a hacer porque sencillamente o sea es que es como que si estuvieran obligados hermano nadie tiene los pantalones de decir yo ahí no lo voy a hacer es más miren miren la imagen que les voy a mostrar para que vean que todos los juegos ya tienen esto selector de género hombre mujer no binario juegos como el Elden Ring tipo 1 tipo 2 o tipo A tipo B les da miedo decir hombre, mujer masculino, femenino ¿por qué? eso es la retórica de la agenda progresista eso es lo que está pasando y está causando una división social brutal porque lo más elemental mi querido Watson no lo es no lo quieren o sea lo quieren tapar todas las compañías se doblegaron a esto pregunten ¿por qué? la agenda de la corrección política no es un elemento no son dos son un conjunto de ideologías que no tienen peso ni sustento por eso cualquier monigote llega y les desmonta el discurso por eso es tan fácil desmontar lo que ellos promueven y la agenda de la corrección política todo lo que ellos dicen promulgar promulgar es lo contrario todo lo que dicen defender terminan atacándolo hablan de equidad son los más inequitativos hablan de inclusión son los más excluyentes hablan de combatir el racismo son los más racistas al otro lado del espectro es que verdad o sea es patético y la gente y la humanidad se doblegó en occidente a esto por eso está en declive por eso en el mundo real porque esto es pura propaganda vemos como un violonchelador se auto percibe lo meten a la cárcel se auto percibe mujer y facilito lo pasan a una cárcel de mujer ay dios mío a donde lo han metido así de irracional es la sociedad de hoy en día así de irracional piden que los niños se puedan mutilar pero no pueden no pueden sacar créditos bancarios no pueden conducir pero los niños se pueden mutilar si se perciben helicóptero Apache en fin hermano es que la cosa es muy jodida continuemos lamentablemente como saben los jugadores Square Walk Nix ha hecho un esfuerzo concertado en los últimos años para pulir los bordes en sus diversos títulos con fin de aumentar sus ventas entre el público u occidental y eso es una paradoja porque sus marcas Square Enix o sea siempre había sido creída de hecho tenía Square era Square Square que como era que se llamaba antes Square Soft Square Soft imagínese hace cuantos años de eso hace cuantos y la gente ya conocía por la fantástica de las historias y los videojuegos la marca o sea que eso para vender y aumentar las ventas en el público occidental eso es un pajazo mental porque por el contrario están perdiendo dinero a mansalva eso es ridículo los resultados incluyen la censura del traje de Tifa en Final Fantasy 7 D-Make y Revert la adición de opciones de género no binarios en Arvestela y la suavización del diálogo relacionado con la esclavitud en Final Fantasy 16 eso es lo que hace los remakes y los relanzamientos actualmente con esto de la diversidad y que da inclusión no obstante hay señales de que Square Walk Nix no está completamente en deuda con el D-I Final Fantasy 7 D-Make presentó ropa de playa para Tifa y Arith mientras bromeaba sobre las reacciones comprensibles en los personajes masculinos y el productor de la serie Mana Masaru o llamada o llamada en una entrevista en abril dejó claro que sus creencias claro que su creencia es mejor ofrecer un juego basado en la visión creativa de los desarrolladores cierro comillas mis amigos y miren y es que esta es la trampa esto es cuando juegan a dos bandas se acuerdan cuando yo reaccioné en el en el en el Playstation State el juego de Capcom pusieron un personaje femenino muy bonito y después pusieron al primo Ali se acuerdan las risas que nos sacamos con eso porque juegan a dos bandas miren lo que están diciendo aquí del Final Fantasy pues resulta que la pusieron así para esto ya en la en el Final Fantasy original eso era una broma y ahora aquí le cambiaron el tono el contexto y ahora iba muy en cereal muy en serio eso se llama jugar a dos bandas intentar complacer a uno y al otro y al final de día va a perder a los dos no le puede hacer tengan pantalones por el amor de Deux y decir yo no voy a traicionar a los fans de toda la vida metiendo maricadas que no hay necesidad voy a hacer un juego exclusivamente para el público minoritario este juego que se llama Tell Me Why creo que se llama Tell Me Why juego que a la gente le gustó un juego de nicho para un público objetivo ningún problema ya todo el mundo sabe que es un juego progre pues la gran mayoría no va a pasar por caja y ya está metan o sea no les dé susto hacer inversiones pero no traicionen a toda la gente que los ha hecho grandes que la gente tenga opciones también ese es el problema mis amigos es que ya nos estamos quedando sin opciones ya todo todo como les he dicho yo sin temor a equivocarme todo lo que sacan hoy en día en occidente es progresismo todo todo vamos a tener que regresar a lo del pasado y el problema es que lo del pasado a través de alguna pinche actualización lo cambian a menos que tengas el cartuchito el disco y el aparato desconectado de internet es más probable que no pueda no pues que no hay forma que se actualice y que cambien posiblemente el tono los chistes las bromas del pasado porque recuerden esto no está para complacer a los clientes no está para rendir homenaje a una obra sino de la forma más fácil utilizar un público que ya existe para sacar dineritos mientras le hacen una reingeniería social que maravilla mis amigos por eso suscríbete a este canal porque este canal no está para analizar la ficción los piu piu y efectos especiales no 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 aquí estoy yo para mostrarles cuáles son las jugadas las intenciones de gente real que controla la ficción para la ficción hay cientos de miles de canales ahí ya está vendidos aquí estamos es para discutir estos temas desde el punto de vista de la realidad cuáles son las intenciones y por qué lo hacen mis amigos estaré leyéndoles en la calle comentarios compartan en sus redes sociales para que más personas conozcan este canal y dejen de ser consumidores pasivos porque hoy en día la industria del entretenimiento no está para entretener no te vayas para ningún otro video porque te voy a recomendar este video porque todas las compañías hacen exactamente lo mismo mis amigos no siendo más me despido chao line a la industria pero no te vayas no te vayas a la industria no te vayas no te vayas Gracias por ver el video.